Música Desde la costanera General San Martín empieza un nuevo programa, el número 904 de Simplemente Corrientes y lo hacemos con saludos especiales para Horacio Iván Canteros que cumplió años el pasado 16 de febrero le dejan un cariño muy especial su mamá, sus hermanos y todos sus amigos Dayana Vallejos también estuvo de cumpleaños pero el día 17 y su mamá Susana cumple con ella y finalmente un pequeño que se llama Enzo Rojas también estuvo de cumpleaños el día 17 y los saludan muy especialmente sus padres Ramona y Braulio En este programa de Simplemente Corrientes le vamos a poner el punto final al broche de oro de lo que fue la edición 2013 del Carnaval Correntino Convocamos a una experta en la materia, la señora Estela Maris Folguera Esto nos dice Música Se me pide que haga un resumen o una conclusión de lo que fue este Carnaval 2013 que creo que fue un Carnaval histórico fue un Carnaval histórico porque por fin el Carnaval tiene su casa el comparsero tiene su espacio, tiene su sitio, tiene su ámbito tiene un corsódromo magnífico que además es una obra de una comparsera y por tanto contempla todo lo que el comparsero necesita y todo lo que el comparsero demanda de su espacio de lucimiento y de su espacio de desempeño y un corsódromo que promete continuar la obra y convertirse en un centro de acontecimientos culturales para la ciudad lo cual es muy bueno que el Carnaval haya generado un espacio así es histórico también porque en realidad fue un muy buen espectáculo el que vimos tanto en el show como en el corso un espectáculo que cobró fluidez en el que se pudo superar las demoras, los baches las interminables esperas entre una y otra de las agrupaciones que eran como una cosa que no tenía solución ni mejora y sin embargo este año se pudo, se pudo hacer fue un espectáculo fluido, un espectáculo bien controlado por el comisariato un espectáculo que se hizo largo porque son muchos los participantes pero es un corso agradable de presenciar me repito en la palabra espectáculo pero realmente lo es es todo un espectáculo el corso de Corrientes 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 Corrientes